Seguimos con los corridos inéditos El cochillo se queda afilado Vámonos, computadame Como el aire Dice Entre los cerros Fui montando con mi cuchillo afilado Mis terrenos los cuidaba de contrarios Respetaban porque yo siempre le he entrado Yo fui a abrazar mal el señor mayo Demón y clave para ustedes el ondeado Los problemas Mi manera arreglaban con mis manos La cabeza de cuantaros fui cortando Los que no pueda alcanzar queda marcado Como hombre tuve que va hasta vergazos Se notan mis fotos, las hazañas en mi rostro Mi tachillo Estoy alegre de contrarme contigo Allá va con todos fueron mis testigos Deje el legado y mi sangre en el piso Rifle todo por tu res el apellido Mi nombre suena y en toditos mis corridos En este infierno Me enseñé como ganar este respeto De dos lados tienes que mirar el fuego Todos ganamos pero al fin todos perdemos Encerrado nos vamos al agujero Trucha loco no se queman en el fuego Encerrado nos vamos al agujero